Jesús, el misterio se hace palpable y la vida cobra sentido. Un corazón justo, empático, misericordioso, perdonador y compasivo que da hasta la vida por cada persona. Presten atención a las palabras de Jesús según San Lucas. Nos ponemos de pie para entonar el aleluya y escuchar el Evangelio. Busca primero el reino de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Fuertes los aplausos! Queridos estudiantes, queridas autoridades ¡Gracias! 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 y pedirles un minuto de silencio por maestros almirantinos de corazón que el día de hoy no nos acompañan de manera presencial porque están al lado del Señor. Y todos los momentos, todos los hitos tan importantes que hemos logrado cumplir en estos 38 años. Sabemos que era un ideal muy atariciado por los arequipeños el cumplir con la irrigación de Majes, que a través de la voluntad política de los gobiernos de Juan Velasco Alvarado y Fernando Belaúnde Terri se permitió la instalación de los bendecidos colonos en las Pampas de Majes a partir del año 1982. Sabemos que ahí empezaron a surgir diferentes necesidades, dentro de esas el servicio educativo. Y es así que con el trabajo y liderado por el señor Edgar Huerta Rivera gestionan a través de la Cuarta Dirección Regional de Educación la creación de un centro educativo que cuente con los niveles de primaria y secundaria. Estamos en el colegio Almirante. Ya desde el colegio, como usted, el compañero Pelé se le entrega a alguien que le... Que lo toquen, ¿no? Están entregando. Los alumnos, exalumnos del Almirante Grado están entregando, presentes, dos... Esos aplausos, nuestros jóvenes estudiantes, exalumnos, están haciendo la entrega entonces de unos presentes ahí, que obviamente queda para nuestra institución. En esta oportunidad, pues, la está recibiendo nuestra señora directora. La inocencia general. Espera un momento. Quiero decir usted algo. Dime. Te escucho. Estoy enamorada de ti. No siento. Yo no siento.